ANSES ya estableció el calendario de pago para el mes de febrero, así que ahora vamos a ver exactamente cuándo vas a cobrar. Unas cositas antes que te aviso es que el calendario de pago está dividido primero en los beneficios no contributivos, es decir, no lo que es jubilaciones por moratoria, sino los que tienen por ejemplo una pensión no contributiva. Las jubilaciones por moratoria están en el calendario contributivo, que a su vez se divide en dos grupos. En el primer grupo cobran los beneficiarios de la mínima y los que cobran por primera vez, aunque cobren más de la mínima. Y después en el segundo grupo cobran los que tienen haberes superiores. Entonces vamos a empezar a ver. La primera semana van a cobrar las pensiones no contributivas. El jueves primero de febrero cobran los que tienen DNI terminado en 0 y 1. El viernes 2 de febrero, que es una fecha trascendental, porque es mi cumpleaños siempre cuando el vídeo de febrero lo digo. Bueno, cobran los que tienen DNI terminado en 2 y 3. El lunes 5 de febrero cobran los que tienen DNI terminado en 4 y 5. El martes 6 de febrero los que tienen DNI terminado en 6 y 7. Y el miércoles 7 de febrero los que tienen DNI terminado en 8 y 9. Y después pasamos a el segundo grupo, que son los jubilados y pensionados con haberes mínimos o los que cobran por primera vez. ¿Por qué aclaro esto varias veces? Porque siempre hay alguno que va a cobrar una jubilación superior a la mínima y cuando ve que lo incluyeron en este grupo le agarra un infarto hasta que va a cobrar y ve que cobró más de la mínima, pero como es el primer cobro cobras en el primer grupo. Bueno, entonces ahora sí vamos a decir los que cobran el haber mínimo o su primer cobro, que empiezan cobrando. Los que tienen DNI terminado en 0 el jueves 8 de febrero, los que tienen DNI terminado en 1 el viernes 9 de febrero, los que tienen DNI terminado en 2 el miércoles 14. Si acá tenemos todo un feriado, si por eso se atrasa el calendario de pago, los que tienen DNI terminado en 3 y 4 el jueves 15, los que tienen DNI terminado en 5 el viernes 16, los que tienen DNI terminado en 6 el lunes 19, y los que tienen DNI terminado en 7 el martes 20, DNI en 8 miércoles 21, y DNI terminado en 9 el jueves 22. Y ahora pasamos al último grupo, que son los que siempre cobran a fin de mes, que son los que cobran beneficios más altos, los que tienen DNI terminado en 0 y 1 cobran el viernes 23, los que tienen DNI terminado en 2 y 3 el lunes 26, los que tienen DNI terminado en 4 y 5 el martes 27 de febrero, los que tienen DNI terminado en 6 y 7 el miércoles 28, y los que tienen DNI terminado en 8 y 9 el jueves 29 de febrero. Bueno, como siempre, si toda esta información te pareció de utilidad, te pareció un contenido de valor, compartilo con alguna persona a la que creas que también le puede servir. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.